Señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre de la Federación Colombiana de Fútbol, de nuestros patrocinadores, Águila, Coca-Cola, Home Center, Movistar, Adidas, Chevrolet, Iván Colombia, les agradecemos por su presencia esta tarde en la conferencia de prensa con el entrenador de la Selección Colombia, el profesor José Néstor Peckerman. De acuerdo a la inscripción inicial, vamos a iniciar con Canal Caracol. Pregunta a Johnson Rojas y se prepara, por favor, Diego Rueda de WinSport y Caracol Radio. Gracias. Buenas tardes, profesor. La pregunta es, estos días que ha tenido para trabajar con el equipo, ¿cómo lo ve? ¿En qué condiciones físicas y futbolísticas llega a enfrentar este partido contra Perú? ¿Y qué va a priorizar de su formación titular? Buenas tardes. Bueno, pues, sin duda que son unos días muy importantes para la selección, porque es una de las últimas o la última fecha FIFA previo al comienzo de la eliminatoria, y es un momento de observación, de trabajo, de ver cómo están los muchachos, ir bajando los mensajes para prepararnos a este proceso que nos va a determinar nuestra posibilidad de ir a Rusia 2018. Y tenemos una mezcla de jugadores que se han incorporado para esta convocatoria, de muchachos nuevos, producto que siempre estuvimos siguiendo su accionar dentro del fútbol colombiano. Apuntamos no solamente a este partido, sino que el ciclo de trabajo y de conocimiento es para que en el tiempo todos ellos vayan conociendo el trabajo de la selección, las necesidades, conocer a los compañeros más consagrados, a los jugadores que tienen más pergaminos y que ya están acostumbrados a la selección, y obviamente sacar conclusiones de este trabajo, de lo que va a ser el partido. Hemos elegido un rival que está en un buen momento, que viene de una muy buena actuación en la Copa América, un equipo que es una muy buena medida y al que vamos a enfrentar también en el primer partido de la eliminatoria. Más allá de que no hay ninguna duda que no tiene nada que ver un partido con otro, o sea, todo el contexto y las circunstancias son diferentes, pero va a ser muy útil y de acá nos tenemos que ir con el conocimiento de esa observación para programar ya lo que viene el próximo mes. Pregunta Diego. Perdón, perdón, la formación. Entonces, ¿qué tipo de formación va a jugar? Si más con titulares o muy mezclados, es un equipo que tiene todo. No, estuvimos trabajando, han podido participar todos, en el entrenamiento de fútbol contra el equipo Red Bull pudieron participar todos. O sea, ojalá podamos darle oportunidad a los máximos que podamos, pero también es importante ver situaciones del equipo actual, de las modificaciones que nos puedan ser productivas a lo que veníamos haciendo. Siempre el afán en mejorar, no solamente la condición individual del jugador, que hemos tenido muchos problemas con la situación individual o futbolística de algunos muchachos, sino también en lo colectivo ver situaciones que nos puedan hacer evolucionar. Yo sé que el fútbol siempre son los nombres y el momento de los jugadores, pero el equipo también tiene que respaldarlos a que puedan funcionar mejor. ¿Y físicamente todo bien? Físicamente estamos casi todos en buenas condiciones. Magneli llegó con algunas sobrecargas, que lo estuvimos un poco llevándolo de a poco. Mejoró mucho, ayer ya se mostró bien. Vamos a ver si podemos contar con él. Yo creo, tras la última consulta con el cuerpo médico. Y tenemos a Santos Borré, que después de ese fútbol o ese entrenamiento con Red Bull, lo vi con alguna pequeña dificultad, algo que estamos tratando de dosificarlo, porque no tenemos ningún apuro tampoco. Con un muchacho joven que se va a ir acostumbrando a la selección y toda esta etapa de trabajo y de conocimiento lo va a asimilar. Juegue o no juegue más minutos, menos minutos. Siempre pensamos que tenemos que llevarlo despacio. Pregunta Diego Rueda, de WinSport, y se prepara Luis Fernando Posada, de UNE Televisión, UNE Reisman Radio. Profesor José, con las buenas tardes. Estamos en vivo a esta hora para Win Noticias y para Caracol Radio. Yo le quiero preguntar un poquito más sobre la nómina. Bueno, usted, no cabe duda que el partido más importante es el que viene en un mes, en Barranquilla, porque se juegan puntos sin clasificación al Mundial. Pero usted en este partido va a priorizar un equipo mirando ese partido, el que nos ha dejado ver esta semana en los entrenamientos, es más o menos un equipo básico, el primer equipo que hemos visto, el que ganó 2-0, el otro día ante los que nosotros suponemos, es el equipo alterno. ¿No? Eso es lo que usted piensa para este partido. Y si yo le quiero ampliar un poquito, ¿Santo Borré tiene alguna lesión que lo incapacite a algunos días o es únicamente precaución? No, no sé. Lo que comenté anteriormente, o sea, cuando él llegó acá nosotros no teníamos conocimiento de ninguna lesión. O sea, él nos comentó que en un partido que él disputó con el Deportivo Cali había tenido un golpe, pero ahora venía de hacer una revisación que me imagino en Atlético de Madrid son tan exhaustivos que es muy difícil que hubiera una lesión. Entonces, él llegó acá, empezó a entrenar normalmente y sí, después del partido yo noté que estaba un poquito... O sea, no lo veía igual. Entonces, pensamos que no tenemos que apurarlo en nada y ya que después con los días se vaya recuperando, si es que tiene algo profundo, que no lo sabemos. Y mi misión es cuidarlo, cuidarlo porque no tenemos hoy más allá de que siempre tenemos la expectativa que juegue. Si no jugara no habría ningún tipo de inconveniente. Después, el futuro se verá cuando regresa a su club y los próximos días, si va a estar para jugar o no. Respecto a la nómina, todo lo que entrenamos acá va a ser muy importante para el equipo. O sea, todos trabajamos situaciones defensivas, situaciones ofensivas. Jugamos ofensivamente con las distintas opciones que tenemos. Jugó Edwin Cardona, jugó Magneli, en posición de acompañar a los delanteros. Trabajamos con los laterales, trabajamos con los mediocentros en tratar de estabilizar situaciones que ya conoce el equipo y algunas otras nuevas. Por supuesto, cuando uno juega un partido, quiere también ver si sale o no sale en la práctica. Pero, digamos, ya contra un equipo de la importancia de Perú. Puede haber situaciones que se repitan y situaciones que no, Diego. Desde ya que para los jugadores es una muy buena oportunidad de poder hacernos ver a nosotros cómo están. Eso es una de las prioridades. A partir de lo que nos puedan mostrar, nosotros veremos de acá a octubre qué nos pudo resultar de este partido. Pero en sí no hay nada especial. Yo creo que Perú también va a ser lo mismo. Cuando nosotros estuvimos en Rusia el día del sorteo y ya teníamos pactado este amistoso con Ricardo Gareca, nos sorprende que no... ¿Se ha olvidado? Sí, porque automáticamente los dos pensamos lo mismo. ¿Y ahora qué hacemos con el amistoso si vamos a empezar la eliminatoria? Y pienso que tenemos claro los dos que este es un proceso de eliminatoria que nosotros tenemos, digamos, que este partido es importante para ver muchas cosas, pero no va a cambiar la historia. No va a cambiar la historia como para que este partido va a decidir toda la eliminatoria. Entonces, el contexto va a ser el amistoso, muy diferente al partido oficial. Pregunta Luis Fernando Posada. Se prepara Jaime Orlando Dinas, Dinas Sport. Profe, con el saludo cordial para la ciudad de Medellín, el canal 8 de UNE para todo nuestro país y los 790 de Moneradimán Radio. El caso de Fran Fabra, ¿cómo analiza este trabajo que viene haciendo con el equipo y si ese puede ser la alternativa de ese costado en este momento futbolístico? ¿Y Teo, con quién estaría acompañado? Porque Teo, sabemos que es el que usted tiene la confianza, como la tiene Radamir Falcao García, en la gran mayoría de oportunidades. Bueno, Fran se ha acoplado bien al equipo. Se ha jugado con soltura. O sea, se ha entendido bien con el resto. Tiene buenas características. Espero que lo pueda demostrar ya en un partido en serio y un partido con responsabilidades. Tenemos mucha confianza que lo pueda hacer bien. Ojalá pueda tener un buen debut. Sería muy importante, ya que mucho tiempo estuvimos siempre buscando alternativas. Hemos tenido dificultades, no ha sido fácil. Y esperemos que lo pueda hacer bien. En el caso de los delanteros, más allá de que algunos, como usted bien decía, el equipo tuvo muchos más partidos con una dupla que rindió muchísimo, que nos dio muchos resultados, que por ahí le daban al equipo una confianza especial y por eso han tenido continuidad. Ante la situación de no estar todos en las mismas situaciones, siempre vamos a buscar alternativas. Y esperemos que los que lo hagan, lo hagan bien. Dependerá del momento que se encuentren en la eliminatoria. Hoy por hoy estamos muy bien con Baca, con Teo, con Jackson. Y tenemos expectativa también de un chico que vamos a ver o estamos viendo, que es Fabián Castillo, que es un jugador de otras características, que si la dinámica del equipo lo permite, puede ser muy importante. Pregunta Jaime Dina, si se prepara Andrés Agulla de ESPN. José Néstor, buena tarde, ¿qué tal? Lo que se pensaba en un comienzo iba a ser desafortunado, que era el no tener el primer partido en la fecha FIFA, te benefició mucho, porque hubo más tiempo y más espacio de secciones de entrenamiento. Y con base en tu última respuesta, quiero ser más puntual. Hay dos jugadores que le van a aportar demasiado a Colombia, como es el caso de Gustavo Cuellar, ante la ausencia de un jugador tan equilibrado como Abel Aguilar, y Fabián Castillo, que es un jugador diferente a todo el bloque de atacantes con el que siempre has contado en tu proceso de selección Colombia. Para nosotros, más allá de un partido más, un partido menos, es muy importante esta reunión de los futbolistas en fecha FIFA. Ya en alguna oportunidad nos había sucedido. El partido termina siendo importante, pero cuando hay modificaciones, cuando hay muchos jugadores nuevos, cuando hay que repasar conceptos, cuando hay que hacer un trabajo de ambientación para los jugadores, muchas veces el jugar un partido rápidamente le quita a los jugadores esa posibilidad de trabajar antes. No es lo mismo que Fabra haya tenido todos estos entrenamientos a que venga dos días antes con el viaje y ya rápidamente jugar el partido. Entonces, esta ambientación de conocerse con los centrales, conocerse con los volantes, por primera vez tener a James adelante o al costado para ver si, uy, ¿cómo es James? Lo veo en el Real Madrid, pero yo juego en el Medellín. ¿Y paso al ataque o no paso al ataque? ¿O juego de primera o espero un poquito más? Bueno, eso es lo que sucede en los entrenamientos y que realmente son muy necesarios. Por eso espero que haya sido, como tú dices, beneficioso y que ya en el partido, sí, ante los rivales y ante jugadores tan importantes como tiene Perú, Carrillo, Falfán, Hurtado, bueno, y todos los demás, Cueva, Sánchez, o sea, que pueda imponer con carácter, con personalidad, lo que ha entrenado o las cualidades que él tiene, ¿no? Por dar un ejemplo, así puedo hablar de Cuellar, como tú dices, o seguir viendo la evolución que tiene Cardona, o sea, todos los chicos que de a poco van creciendo en la selección. Bueno, hay que tener en cuenta que más allá de la urgencia, porque ya estamos cerca de la eliminatoria, esta es una etapa de transición, es una segunda etapa de un equipo que durante tres años creció, creció, pero que en el transcurso los jugadores van cambiando, porque ellos tienen otras alternativas, porque cambian de lugares, cambian de equipo, cambian de entrenadores y problemas físicos, entonces todas estas situaciones hay que, yo digo que las selecciones importantes del mundo, las que quieren estar arriba y competir, tienen que tener un plantel amplio, tienen que tener un plantel amplio, o sea, que en los momentos es importante tener relevos de jerarquía, esos relevos de jerarquía no se hacen de un día para el otro, quizás postulantes y nombres hay muchos, pero después hay que ayudar con el desarrollo y con la confianza, con el trabajo, entonces no es fácil para los jugadores entrar directamente a competir, más allá de sus antecedentes que puedan tener, ese es un proceso que lleva su tiempo, y que tenemos que mirar hoy la urgencia, sin dejar de hacer cosas para más adelante, así tenemos muchos nombres que le han dado muchas satisfacciones a Colombia, o sea, James cuando empezó de joven, Arias, que empiezan de joven, Murillo, jugadores que tuvieron sus tiempos para ir creciendo a la par de otros, y sin que tengan la presión excesiva sobre ellos, eso hace crecer a los futbolistas, y necesitamos el respaldo de los demás experiencias, que siempre son los que ponen el pecho, digamos, ante las situaciones difíciles, y Colombia ha ido perdiendo a algunos de esos jugadores grandes, de trayectoria, de historia, que es muy difícil reemplazarlo, pero no solamente en lo futbolístico, reemplazarlo en su liderazgo, en su personalidad, en saber cuando juegan con esta camiseta lo que hay que hacer, o sea, todo eso es una transición que debemos ir pasando por estos días. Y la otra pregunta, me decía, pues sí, que en Castillo lo hemos seguido bastante tiempo, y tiene características interesantes, entonces puede combinar, yo creo muy bien con los jugadores que tenemos, espero que si tienen la oportunidad de aprovecharla, pero ya desde los entrenamientos, se ve un jugador con potencial, y ojalá lo pueda también ratificar. Pregunta Andrés Agulla de ESPN, prevenido José Luis Alarcón de Antena 2. José, buenas tardes. Escuchándolo, hola, hola, hola. Te escucha bien, eh. Ok, escuchándolo acerca de lo que nos contaba de la nueva generación, de la presentación, de la transición, si se quiere, de este plantel, se me ocurren dos preguntas. Una, ¿cree que en algún momento le faltó competencia interna a este plantel, y que se la está buscando dar ahora con estas nuevas incorporaciones? Y dos, a partir de esto que nos dice, y a 20 días de tener que entregar la lista de la primera fecha de eliminatoria, ¿qué van a relacionarse de los que hoy no están? Tienen un nombre pesado y todavía están peleando por minutos. Y usted ha hablado acerca de la necesidad de minutos en sus clubes. Sí, la competencia interna siempre es determinante en las grandes elecciones. O sea, no por casualidad las grandes elecciones siempre mantienen un rendimiento, más allá de ganar o no ganar títulos, pero estar en los primeros lugares, en los primeros 10 equipos del ranking, los equipos que se mantienen ahí es porque tienen jugadores de jerarquía, en los titulares y en el abanico de posibles relevos. O sea, Argentina cuando Macherano estaba con problemas aparece Biglia, y después aparece Gago, y si no aparece Vanega, por decir en posiciones de volante, pero todos sabemos atacantes y otros jugadores. Y digo Argentina, bueno, porque ahora es el que se me viene más rápido. pero todos los equipos de ese nivel tienen jerarquía. Colombia ante la, digamos, ante la angustia de estar tanto tiempo fuera, siempre es como que está atrás de la necesidad. O sea, esa lucha por llegar a un mundial hace que haya poca paciencia. Yo siempre recuerdo que en mis primeros días fue la pregunta de mis presentaciones si nos iban a dejar trabajar, que me llamó mucho la atención porque uno viene a trabajar, entonces ¿cómo no va a trabajar? ¿Cómo no va a trabajar? Viene a trabajar. ¿Qué quiere decir? Que había dudas sobre la flexibilidad que podían tener los entrenadores y la paciencia que podía haber cuando los resultados no llegaran. Entonces yo digo que esto a Colombia le ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo volver a los primeros lugares de la competencia. Entonces cuando uno en el fútbol internacional se queda mucho tiempo fuera de la grande competencia, se va perdiendo actualidad. Entonces deja de ver situaciones porque está metido en su problema y no mira lo que pasa en otras ligas, en otros lugares. Entonces esas dificultades quizás hizo de que haya mucha presión sobre todos y sobre los futbolistas. Los futbolistas sufren mucho en cambios de entrenadores, en cambios de planes y eso hizo de que quizás esa competencia interna fuera bajo niveles de mucha presión. Afortunadamente hoy estamos en una situación donde se puede ver el crecimiento de muchos jugadores. Hay muchos jugadores colombianos por el mundo, o sea, se ha valorizado mucho el futbolista colombiano. Antes había determinadas ligas que tenían ciertos preconceptos y hoy el jugador ha demostrado que tiene capacidad, que es fuerte mentalmente, que puede competir, que se puede adaptar a otro tipo de fútbol, que mantiene sus características propias con su identidad, pero también sabe luchar ante la adversidad, cambia de ligas y mantiene su nivel. Bueno, todo eso creo que nos permite hoy generar esa competencia interna. Y yo ya le dije a los muchachos más grandes, hay que ponerse bien porque vienen los chicos, vienen los jugadores con otra preparación, con otras ganas. O sea, lo que ustedes han mostrado hoy son sus ídolos, pero también son a quienes quieren, digamos en algún momento decir, yo también quiero estar. Y eso es bueno, es bueno para una selección y nos está pasando en este preciso momento esa situación. Por supuesto que con responsabilidad, porque todos los muchachos que saben lo que es estar en la selección siempre quieren mantenerse y quieren seguir vigentes. Pero una vez más nos van a demostrar que pueden recuperarse, que pueden intentar volver a tener su nivel y esperemos que lo logren para que lo devuelvan a la selección. O sea, que lo puedan mostrar como lo han hecho en otras oportunidades. Pregunta José Luis Alarcón, Antena 2. Gracias, Mauricio. José Luis Alarcón, de RCN Antena 2 y TRO Sports Internacional. Profe, dentro de los balances que se hicieron después de la Copa América, quedaron dos elementos de juicio. Uno, la falta de generación de fútbol, de llegar con más volumen de ataque. Y la otra, lo que usted acaba de explicar, lo de jerarquía, ese liderazgo, esa ausencia que dejó Mario Alberto Yepes. En la primera parte de la pregunta, ¿qué le puede dar Cardona para acompañar a James? ¿Y qué características le da Magneli Torres, que lo ha vuelto a convocar, para buscar solucionar esa situación? Y lo segundo, con respecto a lo de la jerarquía y liderazgo, dentro del espectro de los jugadores, del grupo que usted tiene en mente, ¿qué jugador se puede acercar a ese liderazgo, que también es fundamental cuando viene la exigencia de resolver partidos y la sumatoria de puntos, que es lo más importante? Gracias. Sí, el tema del liderazgo siempre, a veces no hay liderazgos naturales. O sea, se van ejerciendo con la experiencia y con el compromiso. O sea, se van generando con el tiempo. Y eso requiere paciencia, ambición de los jugadores que puedan tener esos atributos. Y nosotros poder ir percibiendo en el recorrido cuáles son los jugadores que, digamos, se hacen cargo de las situaciones. O sea, que eso es paciencia y tiempo. Cuento a las características de los jugadores. Es verdad, dentro de las dificultades que tuvimos en Copa América, que ya hemos hablado, y que más allá de situaciones particulares que hemos tenido, de jugadores que no venían de una etapa no buena en cuanto a su continuidad, su ritmo de juego. Eso es un elemento clave para poder rendir bien. Y el equipo lo padeció, lo padeció en varios aspectos. Y, por supuesto, no hemos podido elaborar o jugar como entendíamos que debemos jugar. De los muchachos que usted nombró, todos saben las características que tienen. Son jugadores destacadísimos y con una característica muy propia. Lo que marca siempre, lo que puedan aportar, es rápidamente la adaptación a los compañeros, al juego de la selección. O sea, uno como Magneli tiene experiencia porque está acostumbrado a manejar ritmos de juego, manejar las situaciones, conocimiento, pausas y elegir la jugada precisa en el momento correcto. Que eso, digamos, es cuestión ya muy personal de cada jugador. Edwin es un jugador más joven que esa etapa la tiene que ir recorriendo. No siempre ha jugado, digamos, con esa responsabilidad, porque en los equipos que él ha jugado ha variado muchas posiciones. Hoy, hoy el Olídeo es un jugador que, si bien se lo está destacando por sus goles, ¿no es cierto?, en la liga mexicana, juega casi más como delantero que como volante. En cambio, la selección debería hacer un trabajo un poquito más de enlace. Entonces, eso es algo que se requiere de experiencia y de acostumbramiento. Ya nos sucedió en la Copa América, donde él participó, que mostró sus condiciones, pero vemos que va a llevar tiempo a adaptarse a la posición. O sea, por su juventud y porque tiene que recorrer experiencias. Que a veces, cuando un jugador no tiene exactamente en el club la misma función, no es fácilmente adaptable rápidamente a la selección. O sea, por eso el tema de la madurez y la experiencia tiene mucho valor. Y hoy nosotros, entre tantos cambios, necesitamos también de esa experiencia, como está aportando o puede aportar nuevamente Magnelli, ¿no? Profesor, muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias.